Dentro del estudio de las partes al que dedicamos el tema 2 de la unidad didáctica 2, 2, haremos referencia a continuación al litisconsorcio y concretamente al litisconsorcio activo. Recuérdese que la idea del litisconsorcio hace referencia a la idea de la existencia de una pluralidad de litigantes en alguna de las posiciones procesales, sea activa o pasiva, o incluso en ambas posiciones procesales, en cuyo caso hablamos de litisconsorcio mixto. Los minutos que siguen vamos a dedicarlos a profundizar sobre el litisconsorcio voluntario. Recuérdese, tuvimos ocasión de verlo, que según el carácter obligatorio o voluntario del litisconsorcio, distinguíamos entre el litisconsorcio voluntario o facultativo, el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio cuasi necesario. El litisconsorcio voluntario o facultativo se da o concurre cuando voluntariamente varios actores o varios demandados deciden litigar conjuntamente en un proceso y sobre ello es sobre lo que vamos a profundizar. El litisconsorcio voluntario aparece regulado en el artículo 12.1 de la ley de enjuiciamiento civil y efectivamente establece que podrán comparecer en juicio varias personas como demandantes o como demandados cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o una misma causa de pedir. Esta procedencia de un mismo título o misma causa de pedir se va a convertir, como veremos, en uno de los presupuestos del litisconsorcio. Pero antes de llegar a ello, detengámonos en las posibles clases de litisconsorcios voluntarios que cabe encontrar en nuestro ordenamiento. El litisconsorcio voluntario puede ser activo, pasivo o mixto. Estaremos ante un supuesto litisconsorcio voluntario activo cuando nos encontremos con varios demandantes que deciden voluntariamente litigar de forma conjunta. Pongamos un ejemplo. Piénsese en unas filtraciones de agua en un edificio por parte del vecino, por ejemplo, del tercer piso. Ese agua del vecino del tercer piso filtra y produce daños en el vecino del segundo y en el vecino del primero. Bien, en este ejemplo, los vecinos del segundo y del primero, respectivamente, podrían demandar por separado, pero pueden también decidir acudir juntos a juicio y demandar ambos en un único proceso. En ese caso, se daría un supuesto de litisconsorcio voluntario activo. El litisconsorcio pasivo voluntario concurre cuando nos encontramos con varios demandados en el proceso. Es decir, se decide demandar a varias personas conjuntamente. Un ejemplo puede ser un caso de contaminación acústica en una zona ruidosa de marcha donde un vecino decide demandar por contaminación acústica conjuntamente a varios locales de ocio, a varios pubs. Un litisconsorcio mixto se daría cuando nos encontramos con varios demandantes y demandados en un mismo proceso. Imaginemos un choque en caravana de distintos coches. Tres coches en fila, los coches A, B y C, colisionan. A colisiona contra B, B colisiona contra C. C demanda a B y B, que es demandado, demanda a A. Con lo cual nos vamos a encontrar varios demandantes y varios demandados en un proceso. Ahora bien, nótese que, si bien se observa en estos supuestos del litisconsorcio, lo que hay en puridad es una acumulación de acciones o acumulación de procesos. Pero en tanto en cuanto suponen una pluralidad de sujetos en la posición activa o en la posición pasiva del proceso, reciben la denominación de litisconsorcio. ¿Cuáles son las características del litisconsorcio voluntario? Pues fundamentalmente cabe enumerar tres. En primer lugar, es una acumulación voluntaria de procesos, puesto que no existe obligación de litigar conjuntamente. Si esos sujetos deciden litigar conjuntamente, puede ser por razones de oportunidad, de conveniencia, de economía procesal o por las razones que ellos estimen y les lleven a tomar esa decisión, pero no por obligación legal. En segundo lugar, o segunda característica, es que cada litisconsorte gozará del pleno dominio o de la plena disposición de, valga la redundancia, los actos de disposición de su pretensión sin que ello afecte a los demás. Es decir, cada litisconsorte podrá allanarse, podrá renunciar, podrá desistir sin que ello conlleve la actuación procesal correspondiente de los demás. Y, en tercer lugar, cada litisconsorte podrá comparecer con su propio abogado y procurador. No obstante, de común acuerdo y voluntariamente, si así lo desearan, cabe, por supuesto, la posibilidad de que comparezcan todos con un abogado y procurador común. ¿Cuáles son, por último, los presupuestos del litisconsorcio voluntario? Fundamentalmente dos, y los hemos enumerado al principio, que las pretensiones ejercitadas provengan de un mismo título o causa de pedir, a esto es a lo que se denomina conexión, que exista conexión entre las pretensiones, y, por otro lado, que las pretensiones no sean incompatibles y serán incompatibles o bien materialmente o bien procesalmente. Podrán ser incompatibles por razones materiales o por razones procesales. Serán materialmente incompatibles cuando las pretensiones se excluyan mutuamente. Imaginemos un señor que ha vendido un televisor a plazos y reclama del comprador el pago del último plazo y, a la vez, la devolución de la televisión alegando la nulidad del contrato. Esas pretensiones serían incompatibles, o el contrato es nulo o es válido y, entonces, lo que procede es el pago del último plazo. Y, por último, las pretensiones serán incompatibles procesalmente cuando hayan de tramitarse a través de procedimientos de distinta naturaleza. Es evidente, por ejemplo, que no puede pretenderse acumular contra un mismo demandado dos procedimientos cuando uno sea declarativo y el otro de ejecución de una sentencia anterior. Con esto dejamos perfilado las características, las clases y los presupuestos, además, claro está, del concepto del litisconsorcio voluntario.